Sí, ok. Entonces chicos, vamos a comenzar con la clase 20. Esta clase se enfoca en el debate. ¿Alguna vez han visto ustedes un debate o han participado en un debate dentro de lo que ustedes conocen? ¿O no tienen idea de lo que es un debate como tal? Cuéntenme. ¿Sadrack James? Al parecer no. Sí, sí. Un debate es cuando, por decir, cuatro o cinco personas pueden sentar para planificar algo, según lo que yo sé. Excelente, excelente. Entonces conoces algo del debate. Está bien. Yo les voy a explicar aquí, siguiendo la explicación que nos dio nuestro compañero, los dio su compañero. Es que un debate es una técnica, una técnica, para discutir de modo formal. Y ahí aquí está lo importante. Discutir de modo formal. ¿A qué me refiero yo con discutir de modo formal? Eso se lo vamos a explicar. Se realiza de modo dirigido. Ya va dirigido el debate. O sea que necesita la presencia de un moderador. El moderador es muy importante en el debate. ¿Por qué es tan importante el moderador en el debate? Porque nuestro amigo moderador se va a encargar de que todos vayan teniendo la palabra. ¿Ya? Es como... ¿O no tiene idea? Controversia es por decir que yo puedo decir que es importante, trabajamos matemática. Y el otro puede decir, no, puede ser el lenguaje. Eso entiendo sobre controversia. Ya. ¿Even, si vas a decir algo? Sí, lo mismo cuando no podemos ponerlo de acuerdo sobre un punto, por ejemplo. Y ya yo empecé a discutir. Otra persona también. Dos, tres, cuatro personas empezaron a hablar en el mismo tiempo. Y por eso, como dices tú, siempre hay una persona que va a entregar palabras a cada persona. Excelente, ya. Controversia es en síntesis eso, ya. Algo que genera como una discusión. Cuando nosotros decimos algo que genera... Dime, James. No entiendo bien ese punto. Ya, ya. Está bien, está bien. Es algo como más de acá. A ver, el apruebo y el rechazo es un tema que está causando ahora mucha controversia. ¿Por qué? Porque es una votación que va a haber y que va a definir como qué va a suceder en nuestro país, qué va a suceder en Chile. Esa votación tiene personas que quieren votar por sí y personas que quieren votar por no. Y los dos grupos como que no se llevan bien, ya. Y eso genera controversia. Cuando los dos grupos se encuentran por ahí en la calle o están en protestas diferentes, tiende a quedar un poquito de... tienden a haber enfrentamientos. Por eso se llama controversia. También otro tema de controversia que podríamos decir es todo lo relacionado al aborto, ya que algunas personas... El apruebo y el rechazo, o podría ser la votación de un presidente, digamos que tú tienes que ir a votar, ya, para el nuevo presidente de Chile, que es el país donde están ustedes ahora, así que hay que votar por el presidente de Chile. Y no saben por quién votar, ya, pero votar es imposible. Si votar es imposible. Vale, vale. Entonces, claro, trata de a nosotros entregarnos información, que sea algo, nosotros ver un debate de algo que nos interesa, para obtener información de esa cosa, ya. O ver un debate sobre el apruebo y el rechazo, si no sabemos si votar apruebo o rechazo. Podemos ver un debate de eso, ver las posturas de cada uno de los distintos puntos, y decidir por nosotros mismos cuál es el mejor. Tenemos dos tipos de debate. Debate formal y debate no formal. El debate formal, están llegando hartos. Hola chicos, recuerden silenciar sus micrófonos, a menos que estén haciendo, respondiendo o haciendo una duda, ya. Recuerden silenciar el micrófono. Sí, a Rineo le puedo silenciar el micrófono, no sé por qué. ¿Por qué no? ¿Deberías poder? Bueno. Tenemos debate formal. Debate formal es en general todo lo que estábamos hablando hace poquito, ya. Tenemos un formato preestablecido, un tópico preestablecido, y es específico a discutir ciertas cosas. Un debate formal tiene fecha, tiene hora, tiene nombre de los participantes, ya es formal, está pensado. Es como que yo les diga, ya, James y Sadrack, el viernes a las seis de la tarde van a debatir sobre si es mejor el fútbol o el básquetbol. Eso es el comienzo de un debate formal, con fecha, con hora, con participantes, y nosotros sabemos qué es lo que vamos a ver. El debate no formal es, obviamente, no formal. El debate no hay nada. Hay que ver, como sería un debate formal? ¿Habas en el espacio? El debate no hay nada. ¿Se lo hace o no? El debate no hay nada. La importancia, ¿no? El debate no hay nada. ¿Qué es lo que da esa parte. Bueno, ya. 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, y 4, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, ¿Qué es lo que está haciendo? Este es un tema que podría generar controversia, ¿eh? Evans, Evans, ¿estás ahí? Desculpa, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tema creen ustedes que podría generar controversia, así como para hacer un debate? ¿De qué podríamos debatir? Por ejemplo, hay personas que no creen que la enfermedad o el virus que se llama VIH no existe. Hay muchas personas que dicen, ah, eso es un político, eso no existe, no creo en esto, no creo en esta enfermedad. ¿Eso puede ser un debate, por ejemplo? Ya, sí, puede ser. Sí, también pasa con el coronavirus, ¿cierto? Hay gente que cree que el coronavirus tampoco es real. Claro. Ya, sí, estaría excelente. Se podría hacer un debate de eso y podría ser controversial. ¿Algún otro tema que se les ocurra? A los haitianos, ¿cuál es hacer un debate con Cristiano y Messi? ¿De religión, dices tú, Agu? No, de fútbol. ¿De fútbol? Ah, ya. Sí. Sí, también puede ser. De Cristiano y Messi. Ya, ¿cuál es el tema? Podría ser un tema polémico también. Que siempre está como ese... Ya, ya, excelente. Podrían ser esos temas. Ahora, luego de que tenemos nuestros temas, vamos a... ... y y y y y y y